Sí, claro que sí, mi vieja, claro que sí, que te vamos a extrañar. Por cierto, me encantaron los cuentos tuyos, ¿eh? Bueno, bueno, cuídate, cuídate. Chao, bien. Ay, qué simpática la viejita esa. Va, va. Es que un mandí la tomaceta Dígame. Chiquillo, eso, que se pasan el día tocando las puertas en la cama. Deja que yo los cojo. ¿Y esto qué pasa? Compañero Pánfrey, lo estamos convocando para asistir hoy a las 7. A las 7 no puedo ir a ningún lado. Si yo a las 7 siempre tengo que estar marcando en el estanquillo. Además, para ir al casting de una película cubano-española. Espera, espera, una película. Ay, mi madre, espera, no puede ser. Presentarse a las 7 en el ICAI con la siguiente escena aprendida y un poema de su propia inspiración. Bien vestido, como galán se autor. Ay, mi madre, no puede ser. No puede ser, yo artista. Ay, gracias, 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 mi público. Gracias, gracias, gracias. Me siento muy contento de estar aquí. No, para mí es que me hayan invitado a este programa a hablar sobre este firme, que bueno, fue escrito para mí, ¿no? Ay, ¿quién te lo iba a decir? Pánfilo, tú saliendo en la pantallonga del cine llana, ¿eh? Pero un momento, un momento, un momento, un momento. No habrá que hacer ningún desnudo, ¿eh? Porque eso se está usando. Yo no había pensado en eso, porque si la cosa es de desnudo, entonces tengo que buscar uno de los calzoncillos esos que yo tengo sin hueco que cojo para ir al médico. Ay, mi madre, deja que Chequera se entere. No, Chequera no se puede enterar de esto. O sea, tú no ves que entonces él es, tú no ves que él es más tiposo y más joven que yo. Y me coge el personaje, ese personaje es mío. Detente en beso. Detente. Detente en beso. Una pregunta, ¿detente en beso? Esto me lo aprendo yo, esto me lo aprendo yo, pero... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, precioso! ¡Un abrazo! Ay, mi amor, tú como siempre. Yo no quiero mucho, ¿ustedes saben? Sí, 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 sí. Déjame hacer tu más consultita. Papi, allá afuera me encontré con un bagallado. Yo lo vi un poquito rarito. Hace rato que quiero hacer tu consulta. Mírame, mírame, mírame bien, mírame completo, no te detengas, mírame. ¿Pero tiene una cadera? ¿Eh? ¿Cómo la cadera? ¿Cómo la cadera? No, hombre, no. No, no, que me mire, que me mire, que si tú me ves simpático. No, papi, ya se queda la pregunta. Bueno, yo me divierto mucho con usted. Ajá, 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 no, pero no me entendiste, no me entendiste. Quiero que me mires como un hombre, que si tú me ves atractivo, seductor, ¿no me entiendes? Como un sex appeal. Mírame. Papi, papi. Ah, la novela va a empezar. ¿Será que le dio pena reconocer que me veo bien? Porque por algo me mandaron esta citación. Tú lo que tienes que hacer, Pampi, lo es ir ahora mismo a casa de Rolly, el sobrino tuyo, que es tremendo estilista y tremendo diseñador. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Esa es la cosa. Aquí, aquí, aquí. Voy a llamar. ¿Qué puede ser? Pampi, lo que estresqueó conmigo, lo voy a poner en su lugar. Óyeme. Oh, no, no, mejor me hago la desentendida. ¿Me habla Isolio? Ay, ay, madre, se temblor. ¿Por qué me pasas tú a mí? Rolly, oye, digo, soy yo, tú no me conoces a vos. Pampi, tú tío Pampi. Óyeme, ¿cómo tú andas, eh? ¿Estás trabajando hoy? Esa es la cosa, esa es la cosa. Tú sabes que por primera vez voy a requerir de tu servicio, ¿eh? ¿Puedo ir ahora mismo? Claro que sí, claro que sí, pero esto está bien. Bueno, dale, nos vemos. Esa es la cosa, ese personaje, amigo. ¡Esta es farándula! Chequera llegó y al campismo alborotó. ¿Qué es, Pampi? Bien, ¿y tú? Eh, ¿este qué bicho le picó? Eso quisiera saber yo. Buena, Chequera. Ay, carita. Un abrazo, un quiero. Yo lo quiero porque usted lo sabe. Sí, sí, excedida. Ay, Chequera. Dime. Qué bonito y qué elegante vino hoy. Estás, este empercudito. Ay, cari, este hueco es que siempre, no exageren. Ay, Pampi, no seas revirado. ¿Usted no lo ve? Si parece un actor de película. Oye, Chequera dice que tú pareces un actor de película. No seas hipócrita, cari. Se viene y se no decirle nada. por favor. Cari, dime una cosa, nena. Eh, usted me ve atractivo, simpático, sexy. ¿Cómo? Que si te atraigo, nena. Voy al baño. Atrevió. ¿Será que le dio pena aceptar que estoy bien? Bueno, lo importante es que Pánfilo no recibió la citación si no me lo hubiese dicho. Ese personaje tiene que ser mío. No puede ser que yo despierte ese deseo en los viejitos. Entré un sexto sentido para citar a los hombres de la tercera edad. A la voz se midió. No. No. ¿Qué os hace creer que esa doncella está conmigo por interés? Yo soy un fechindo. Ellas se enloquecen mi leso y yo tomo la píldora. Mira que me hablaron de los viejos estos, pero nadie me dijo que estaban para reciclar ellas. ¡Detente, imbécil! ¿Qué pasa? ¿Qué es el recibimiento de eso? ¡Eh! ¡Buen con, family! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? My name is Chequera, ¿eh? El Chequen, el mejor amigo de Pánfilo. Esto aquí es ricurancia, angostancia, ¿eh? Bueno, tiene para acá Castañola. Mira, yo soy el representante de la academia, mi nombre es Garzón, pero todo el mundo me conoce por gozón. Así que, no hay ningún problema. Oye, me cogí hablando solo. No, no, estaba pensando en voz alta. Sí, sí, ahora se le llama así. Oye, ven acá, ¿no hay una mesión? Ese, ese, ¿síntese? Póngase cómodo. Me tenías loco después. ahí. Está cómoda la sillita. Chicos, pero tengo que hacerte una observación, chicos. Oye, es el primer día hoy y uno llega aquí y esto está pelado aquí. No hay una mesita con un cortelito bienvenido, un bufecito, un salajito, algo para picar, chicos. Este es el primer día, tiene fiesta, alegría, sabo, gozadera. ¿Eh? Eso lo vamos a ir arreglando por el camino, no te preocupes. Vivir del cuento. ¡Pasen, muchachos! Entra, entra, entra. Tengo que verme horrible para que no se fijen en mí. Bien fea, bien fea, bien, 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 bien fea, fea. Ustedes saben que hoy se van a hacer dos ciclos de competencia, ¿no? ¿Me entiendes? Pero desgraciadamente, y las velas no las pongo yo, hay que eliminar a uno. Así que yo les digo que aprieten, sean graciosos, sean simpáticos, que esto es humor y el humor es relajo. ¡Eh! El humor es relajo, no decirle, ¿está claro? Está bien, vamos a prepararnos para empezar. Pase para el comedor, vaya haciendo su gárgara ahí para que hablen claro, ¿eh? Se ve ya, oye, tú le ves la cara y ya empieza una reírse. Vivir del cuento. Arriba, que pasen primero, por favor. Buenas tardes. Venido un alacrán, que hay entre las dos hormigas, párate, salá, blá, y los mías, auxilio, jajerbo, auxilio del alacrán, párate, salá, blá, y los mías, ¿qué hago? Pero en eso los mías, ve la casa y se empié, le toca la puerta, se empié, apúrate que el alacrán me quiere matar, y se empié. Fija, espérate, el alacrán, párate, salá, y los mías, se empié, que ya está cerca el alacrán, me va a matar, y se empié. Fija, espérate, déjame ponerme los zapatos, vieja. Que pase, pase el segundo, un cuchante. Buenas tardes. Este es un hombre que venía vendiendo palitos de tendedera. Vaya, coge tu palito de tendedera, tu palito de tendedera aquí. Llega una puerta, toca y dale a un niño. Diga, ¿qué usted desea? Bueno, ¿qué yo ando? ¿No está tu mamá, una gente mayor que me atienda, ¿no? Sí, sí, mi mamá, pero te digo, si me da tres pesos. Tres pesos, está bien, tres pesos. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá está en el cuarto, está comiendo pollo con mi papá. ¿Otra persona? ¿Otra persona mayor? Mi abuela, si me da tres pesos. Tres pesos. ¿Dónde está tu abuela? Mi abuela está en la cocina ocupada haciendo pollo. ¿No hay otra persona? Por ejemplo, un hermano. Sí, si me da tres pesos. Tres pesos, está bien, mira, cinco. ¿Pero dónde está tu hermano? Mi hermano está jugando a Atari en el cuarto. Todo el mundo está ocupado. Es decir, ¿y tú qué estás haciendo? Aquí no me ves viviendo de cuentas. Bueno, ¿qué pasa el tercero? Buenas tardes. Este era un hombre que venía caminando por el campo cuando se encuentra otro que venía a montar caballos. ¡Oh! 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 Compañero, le viento este caballo. ¡Parece de este caballo, compañero! Y yo le dije, ¡Mire, este caballo tiene tres velocidades! Y yo le dije, mira, mira, tú dices, ño, y vuelve una velocidad. Y yo le dije, ño dos veces, ¿sabes? Y yo le dije, ¿sabes? Y yo le dije, ¿sabes? ño, coge de cera. Y yo le dije, bueno, ¿verdad? Y yo le dije, cuando para, eso es so, y para normal. Y yo le dije, vamos a montarme, y si no, no, tiene dos, tiene dos, tiene dos. ño. Corre. ño. Corre, caballito. ño. Sí, pero qué pasa, el tipo se está, y no va, adelante un precipicio, y ve la misma punta. ¡Oh! 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 Cuarto con cruzarte, por favor. Este tipo era un vago, y estaba citado para una reunión, pero se le hace tarde, y entonces ve tres compañeros que salían de la reunión, y le pregunta, chico, yo llegué tarde, ¿usted me puede decir de qué se trató la reunión? Chico, mira, la reunión se trató era para trabajar, a ver cuántas veces trabajábamos al año. Entonces se paró un compañero, y propuso trabajar tres veces al año, pero ¿qué va? Aquello se cayó, entonces se levantó otro compañero, y propuso trabajar dos veces al año, y ¿qué va? También aquello se cayó, entonces se levantó un tercer compañero, y propuso trabajar una vez al año, entonces ahí sí todo el mundo estuvo de acuerdo, aplaudió, y ahí se acabó la reunión. Ven acá, chico, y ahí nadie se acordó de pedir las vacaciones. Bueno, y que pase el último con cruzante, por favor. ¿Cómo estás? Estos eran dos murciélagos, iban volando, pero cada murciélago tenía un nombre, un apellido, y ninguno de los dos se conocen, estaban volando, y dicen el otro, ¿cómo tú te llamas? Yo murci, y tu apellido, el hago, y dicen el otro, ¿cómo tú te llamas? Yo otto, otto que otto murciélago. Bueno muchachos, ya pasó la primera ronda, ya rompieron el lleno, ahora la próxima, relajado, alegría, sabor, alegría, alegría, ¿no se entiende? Ojo, se está concurrida la sala, llegaron los competidores, ¿qué tal, cómo están? Pumfy, ¿lo qué te pasó? Pumfy, mira que se ha dicho por ahí de no tocar los cables caídos, viejo. Es como siempre, haciéndote el gracioso, ¿eh? ¿Tú no lo ves? Fui a mí estilista, y discutieron. ¿Verdad que Macallado no es tu único enemigo, Pumfy? Pumfy, tú trajiste jabito nylon, ¿eh? ¿Y eso para qué? Porque tú esa envidia no la vas a poder consumir ahora, te la vas a tener que llevar para tu casa para por la noche. ¿Qué le parece esta onda? ¿Cómo me veo? ¡Me basta! Este está peor que el otro. No, yo le sigo la corriente. ¿Y usted, compañero? Bajo, usted debe ser representante de la Academia de Cuentos. ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está? Oigan, ¿cómo me veo? Bueno, chido, un poco chido, pero se ve muy bien. No se ve muy bien, parece un gato. Es que es más, que ese vestuario me recuerde una película. Sí. La máscara, ya me ha contado la máscara. Sí, sí, sí. Ah, caramba, oígame, déjeme decirle que me está cayendo bien. Gracias. Me está cayendo bien, mucho mejor que el representante de la Academia de Cuentos del mes pasado. eso ya pasó a la historia, eso ya se explotó. Hasta con la lactómencia. Oiga eso, oiga eso. Pero bueno, así que lo que usted necesite en esta casa, siempre nosotros somos muy serviciales. Gracias, gracias. Usted lo pide y nosotros se lo traemos. No se moleste. Si acaso una cosita ligerita, no sé, me pueden hacer un batidito ahí o cualquier bobería esa, un pancito, pero que no solo, porque me da así un taíto en algo, una mantequilla, mayonesa, rápido. Sí, bobería, bobería, algo que se hace rápido. Sí, sí, claro. Claro, sencillo. ¿La de la terminal de ovni o la de la terminal de tren? ¿Cuál de las dos cafeterías se piensa usted que es esta casa? Si me va a jaro y usted se ha quitado como 10 años de arriba, se parece un galán. Sí, sí, sí. ¿Cómo me veo? ¿Por qué? Óyame, chequera. ¿Tú no oíste lo que pidió el compañero? ¿Ah? Que viene volado, hazme el favor y ve a la cafetería y trae algo. Anda, está bien activado, eso no es lío, güey. Chequera, a mí me encanta el puto helado. Es un chiste mío, chico, un chiste, un chiste. Sí, gracioso, sí, es un chistoso. Una broma, una broma. Qué bromita, bromita. ¿Era? El chocolate. Muchachos, mira, aprovechen que va a ir a la cafetería, va a ir a ir a la cafetería, a ir a comer ahí, a ir a ir a comer ahí, a ir a comer ahí, a ir a comer ahí, Con 15 ahí, con 15. Sin patio, no sin patio. ¿Y esa terminó la primera ronda? ¿Era? Yo toqué un cable caído, pero esta mujer se pegó un transformador. Compañero, ahora mismo me dice quién es usted y quedarse dentro de mi casa. Yo soy Kari. ¡Kari! Permiso, no te digo Kari. Una caricatura, ¿no? Porque se la fue como me la escribieron. Estoy fea, ¿eh? Estoy fea. Usted es representante de la academia. Sí. ¡Ay! Deme un beso. Un abrazo. Yo lo quiero mucho. ¿Usted lo sabe? Sí, sí, pero no me apriete, que yo soy asmático. Mire, es más, coja mi tarjeta. Ah, ¿usted no ha visto por ahí un radiecito chiquitico así con unos audífonos? No, mi amor, no. Pobrecito, para el jovencito y también se quemó. Óyeme, te casi que pasé un antivirus. Mira aquí. Ah, míralo. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? Su cara me es conocida de una de las novelas de radio que yo oigo. Mentira, de radio. Mira tú. Permiso. Sí, sí. ¿Dónde me he metido yo? Acaba de irte, chacera, acaba de irte. Óyeme, Kari, Kari. Ay, estos pensos a mí no me gustan. Óyeme, Kari. ¿Qué novela tú estás oyendo? Vienes 13, porque tienes una cara de terror. ¿Qué? ¿De qué estás escuchando? Una novela basada en hechos reales, ¿sí? ¿Ah, sí? Se habla sobre un hombre, así como usted, de su edad, viejito, que se casa con una muchacha más joven que él. Y en la luna del miel, mire, no resistió. Por eso yo lo aconsejo. A los viejitos como usted, gente, que se busquen mujeres, acorde a su edad. ¿Para qué no mire? Sí, claro, 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 no, sí, eso mismo pienso yo. Óyeme, pero de todas formas, escucha esto. Óyeme, quítate eso, niña, oye esto, oye lo que te voy a decir. Óyeme, pero mírame, mírame. Si el PPG yo lo tomo, seguro tú no me sueltas. De la íntima te informo, llegó la segunda vuelta. La farmacia está revuelta porque entró la dipirona. Y una mujer que corría, por poco se desbarata. ¿Eh? No, no, se barata no, pero no, pero, no, pero, eh, pues ya. Una mujer que corría, por poco se desploma. ¿Qué te parece, eh? ¿Te gustó lo que te recité? Mire, no me recité más nada, que se me odio mío. Mire, déjame irme antes que yo me atere. Me prendío. La verdad que este trabajo es la botadocha. Mire, 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 mire. Gracias, mire, 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 mire. Qué bien, gracias. Cari, oye esto, nena. Ay, tengo una cantidad de machos retorteros. Cari, mira, mira, mira. Con ese cuerpo de guitarra se me activa el contrabajo. Cobra vida mi violín, la trompeta se me altera. Tú eres la farangulera, te gustan los carnavales. Lo que más me gusta a mí es que me toquen los metales. ¿Cómo está eso, eh? En candela está eso. En candela está el reggaetón este. ¿Qué va? No me gusta. Mire, chequera, no me recité más nada, porque te voy a estar así para allá. Voz de yegua. Oiga, jefe, chico, mira, yo quiero que usted me denorase una orientación. El problema es que yo voy a trabajar en una película, en una coproducción cubano-española. Una coproducción, ¿no? Y me hace falta saber, esa gente, cuál es su estilo, qué usan, cómo visten. ¿Cómo visten, no? ¿Cubano-española? Sí. Caballero, que aquí no se puede ni merendar tranquilo, chico. Compadre, viste ese torero, vámonos, por favor. Ah, está bien. Y me deja los panes, después me los cuida. Ah, oiga, compañero Bozón, discúlpame que lo interpele, déjeme hacerle una preguntita. El problema es, usted que está en el mundo este del arte, de los artistas y eso, es que yo quiero participar en el casting, casting de una película. Ah, pero usted también. Pero, ¿cómo, porque hay alguien más en eso? Sigue, 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 a ver, dígame, dígame. Ah, entonces, a ver si usted conocía a alguien en el ICAIC, que me pudiera tirar una ayudita. Ay, mi viejo, mi viejo, yo he ido como así en casting y no he hecho ninguna película. Pero, más, a lo mejor usted tiene suerte, porque usted a lo mejor hace algún personaje, vaya. Sí, sí. Y si no hace personaje, ahí va a conocer a todos los actores de Cuba que se van a encontrar ahí. Ese mal no tiene cura, mi viejo, pero mire, se alivia. Pero voy, no, voy. Vaya, 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 rompiente la esperanza. Gracias, gracias, gracias. ¡Eso, viejo, me van, me van a fundir a mí. Vamos, vamos a empezar la segunda ruta, va a ir pasando ahí, va a ir preparándose. VIVIR DEL CUENTO Bueno, arriba, el primero. Venía un cucurucho de maní cantando por el malecón. Ella tiene pelo largo y la cara de revista. Y en esa se encuentra un turrón de maní que venía. Ay, ay. El cucurucho le dice, hermano, que pasa esto, compadre. Baila como yo, mira. Activo. Manejate. Dice el turrón. No me diga nada, que estoy molido. Ay. Y hace el segundo, bucurucho. Este es un pollito que estaba dando vueltas por el parque y se encuentra con un maja y le dice... Oye, pollito, que tú vas a hacer para que ella ando una vueltas, te vas a marear. Esto es aburrido, mamá, esto es aburrido. Si estás aburrido, vamos a mi casa, para tomarnos un silver dry y una botella que tengo selladita. Vamos para allá. Y se lleva el pollito para la cueva. Llega para allá y le dice... Vaya, pollito, un vaso de ron para ti y uno para mí. Métele. Oye, qué rico, pollito. Dime cómo te sientes, pollito. Oye, maja, no me siento nada, no me siento nada. No, 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 no es posible. Mira, media botella para ti y media para mí. Métele. Oye, qué rico, pollito. Dime cómo te sientes, que estoy hasta que me ronco en la escoba. ¿Cómo te sientes? Oye, maja, no me siento nada. ¿Pero cómo que no te sientes nada, chico? No, no, no me siento nada, ni el piquito, ni las alitas, ni las paticas. No me siento nada. Bueno, a ver, que pase el tercer concursante, por favor, adelante. Este hombre se sentía mal y iba para el médico. Ay, doctor, doctor, me siento mal. Vengo que me reconozca. ¿Deprés? Bueno, a ver, y el cuarto concursante, por favor. Va el lobo por el bosque y entonces ve a la caperucita roja que venía muy contenta. La, 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 la. Y el lobo dice, eh, eh, caperucita, ¿a dónde tú vas tan contenta? Voy a la feria goprecuaria a comprarle a mi abuelita unos platanitos. Dice el lobo. Caramba, cómo me han cambiado este cuento. Ya ven, nuestro último concursante. Es una mujer que estaba traicionando a su marido con dos queridos, pero estaba haciendo el amor con el primer querido y siente que la puerta se dice tum, tum, tum. Y ella dice, ay, mi madre, ese es mi marido. Tres para arriba el escaparate. El tipo, se trepa arriba el escaparate. Ah, que si vos eres el otro querido. Estaba haciendo el amor con el segundo querido y siente tum, tum, tum. Ese sí es mi marido. Tú, métete abajo en la cama. Y cuando abre la puerta, el marido de ella. Llega el marido y tú dices, tú piensas que yo no me di cuenta de que tú a mí me lo traías, me estás engañando. ¿Eh? Y se paraba el escaparate y dice, la casa que tú querías placa, la va a hacer ese señor que está allá arriba. El televisor, el DVD, el equipo de música, la va a comprar ese señor que está allá arriba. Y la piscina que tú querías en el patio, la va a hacer ese señor que está allá arriba y se la va a hacer el escaparate. Oye, socio, el que está abajo en la cama, ¿qué va a hacer? Y rinde el cuento. Y rinde el cuento. Detente, imbécil. Oye, quiera, tú te estás burlando de mí. Tú estás repitiendo lo mismo que yo. No, no, no. Estoy aquí leyendo el periódico. Ah, sí, no me digas. Y esa frase está en el periódico. Detente, imbécil. ¿En qué parte? ¿En la deportiva? Sí, en la deportiva, ¿eh? Detente, imbécil. Le dice un árbitro de línea a un tenista en el último evento celebrado en Estocolmo, la ciudad de Suecia. Déjame besarte, bella doncella. Déjame besarte, estar cerca de tu lecho, bella doncella. Así que déjame besarte, bella doncella, ¿no? Así que déjame besarte, bella doncella. ¿Y eso también está en el periódico? ¿En qué parte? ¿En las culturales? Estos viejos hermanos, verlo vos, esto es que hay que suspender. Permiso. ¿Tú vas al castín y no me habías dicho nada? Sí, pero tú también lo sabías, viejo pillín. Óyeme, óyeme, que a mí yo recibí una nota personal. Y yo también recibí una nota personal. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Pero además, detente, imbécil, detente, imbécil. No sabes ni a todas, chico. Eso no es así. ¿Tú no leíste? ¿Tú no leíste la escena? ¿Eh? Que el hombre viene de haber recibido una galleta. Eso es... ¡Detente, imbécil! Es así. Ay, ay. Pero además, en la parte del llanto, ¿eh? En la escena donde hay que llorar. ¿Tú sabes llorar? ¿Tú sabes llorar? Por ejemplo, mira, yo ahora me imagino que un niño de cinco años me rompió la chequera. ¡Mi chequera! ¡Mi chequera! Esto es una basura, chico. Es una basura. Tú tienes que llorar así de adentro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Usted sabe qué? Bueno, con el director. ¿Director? Eh, pero ¿y qué usted hace en la oficina en horario de trabajo? No, no, para informarle. Para informarle que yo no puedo continuar con estas actividades. ¡Ya entiendo! No puedo un momentito, pero... ¿Entonces Páfilo no se festeció conmigo? No, mándame al chofer, mándame al chofer con la bicicleta. Yo me voy aquí. ¡Para ir al cárcel! No, no, me sueltas que entro ahí y me encuentro a un viejo violando una mesa. No puede ser. No, no, no. ¿Por qué no son actores? ¿Por qué lo citan en un carro? Ah, eso es otra cosa. Ahora son artistas de películas los dos. ¿Magínese usted? ¿Es una broma? No, me vuelvo loco aquí. ¡Bacallao! ¡Bacallao! No, no, ahora apareció un viejo que no habla. ¡Bacallao! ¿Qué cosa es eso? ¡Bacallao! ¡Ay, puede que hay compañero! ¡Oye! ¡Jefe! Director, disculpe, no fui yo. No fui yo. Yo tengo que aclarar esto. Aquí hay un enredo tremendo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, tú se lloraste más! No estás llorando. Lloraste más porque lloraste nada más de un ojo. ¡Tiene que llorarte los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡No se sabe más! ¡Tení uno de los ojos va a ir al casting! ¿Eh? ¡Tú también recibiste la nota! ¿Qué nota si yo no voy a poner al periódico? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, mía? ¡Que todo es una mentira de bacallao! Es porque le mandé el papel a los dos para que no fueran a marcar hoy para el periódico y para sembrar la enemistad entre ustedes. ¡No! Sí, así mismo es, así mismo es. Yo me enteré el amigo también. Ese viejo desgraciado yo lo voy a... ¡Atiéndeme, atiéndeme! ¡Atiéndeme un momentico! ¿Cómo que no? ¡Un momentico, mis viejos! ¡Atiéndeme un momentico! ¡Mire, hay que dar las conclusiones! ¡Qué pena, mira! Están los compañeros aquí, ustedes están fajándose ahí delante de ellos. Vamos a acabar de dar las conclusiones para que ellos se puedan retirar para sus casas. ¿Bien? ¡Bien! Bueno, muchachos, atiendan para acá. La primera observación así en general es que todo está muy tenso. Yo lo entiendo la primera vez. Eso es lógico, es normal. Pero tienen que relajarse, tienen que disfrutar los cuentos porque si no, el público no lo disfruta. Y eso mismo les afecta el ritmo de la narración y por lo tanto se ve un poco atropellado y no se les entiende muy bien. Tienen que concentrarse. Concentrarse para que el cuento fluya, para que quede simpático. Los cuentos en general han tenido calidad, pero eso son notas. Raúlito, cuidar la historia, la concentración. El ensayo es importante, muchachos. Aquí no se puede ni improvisar. Ningún humorista que ustedes han visto por ahí, famoso, improvisa. Se lo aprenden bien, y vienen y hacen sus cosas, hacen sus intenciones y todo. A ver, por aquí tengo a Eduardo, ¿no? Eduardo cuida el ritmo. Está bastante bien, pero tiene que cuidar el ritmo. Júber, Júber, controlar la gestualidad. ¿Dónde está? Júber, tienes que controlar porque a veces hay marcha cuando hay una gente, no me entiendes, te pierdes mucho y te mareas, mi hermano, te mareas. A ver, ¿quién más? Alberto, Alberto, cuidar los finales. Porque si matas los finales, matas el cuento general. ¿Está bien? ¿Están bien? A ver, ¿quién más aquí? Y un mes, ¿no? Y un mes, ¿no? Y un mes. Está bien, tiene que continuar trabajando, y un mes, trabajar en eso mismo que hemos dicho a todos. Y entonces ahora, la mala noticia, muchachos. La mala noticia es que la semana que viene se quedan los cinco. Pero, pero escúcheme bien, se quedan los cinco, pero voy a sacar a dos la semana que viene. Así que, esfuércese a ver y hagan su mejor trabajo aquí. ¿Está bien? Un aplauso a los muchachos. Aplausos a los muchachos y se van a quedar los cinco de la semana que viene. ¿Bien? El grande me ha cogido. Yo me tengo que ir. Con permiso de todos ustedes, muchísimas gracias, pero tengo un casting en el cañito. ¿Cómo que tiene un casting? Una película humana española. Realmente el desgraciado, bacallado ese ahora que me da un beso de colocarlo con la bufana. No, no, no. Si yo cojo a bacallado hoy se va a tragar dos jueves. ¡Pap! ¡Chequera! Bueno, nos vemos la semana que viene para seguir pidiendo del chif, digo, del cuento. Chao. Solo por 30 minutos, ¿sí? ¿Quieres saludar a ustedes? Mira, un abrazo. Ya me quiero. Y un beso. Y un abrazo. Y como voy a ir a la gente ¿Cómo se va a quedar aquí esta semana que viene? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!